muy buenas a todos señores de nuevo en una entrega más para el canal en blog y como me puedes ver estoy tirando golpes tirando golpes a lo loco claro que sí porque bueno después de bueno me voy a poner a correr un poquito vamos a ir a hacer unas corridas claro que sí y lo que vamos a ver en el vídeo de hoy que es justamente unas buenas corridas y vos me vas a decir ¿para qué? ¿qué tendré que ver? y si está muy bueno porque como puedes ver sigo corriendo sigo corriendo y sigo corriendo y me puedo dar una vueltita no me freno en ningún momento no le puedo dar y puedo correr infinitamente y de eso se trata mira mi barra de energía claro que sí nunca se rellena estamos corriendo infinitamente por todo el mapa por donde nos haga falta y no va a venir muy bien tiene algunas cositas pero ya mismo te cuento de qué se trata bueno básicamente claramente lo que está viendo hay que gastar toda nuestra energía para poder llegar al mínimo pero ojo nos tiene que quedar un píxel también un píxel de energía para empezar a apretar el círculo y que empiece a correr porque en ese píxel vos vas a poder meter 4R1 en este caso vas a poder meter otro golpaso pero no vas a poder correr ahí literalmente te quedas sin brío el truco está en tener un píxel de brío para empezar a correr otro tipo a tener en cuenta es la velocidad que es una velocidad intermedia si bien es infinita es intermedia porque si bien podemos caminar podemos correr y tú vendría siendo un término intermedio también es muy importante tener en cuenta no corre a velocidad máxima sino más rápido que manteniendo el scroll hacia arriba chicos espero que les haya gustado cortito como paja de huareca nos vemos en próximas entregas hasta luego señores chau chau